hola amigos hoy haré un mini 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 review del fundraiser en algún momento les dije que tal vez clonaría bueno yo no tuve oportunidad de hacerlo porque tengo mucho tiempo y la verdad que las piezas eran algo complicadas entonces decidí ceder esa tarea alguien más y bueno quería mostrarles el resultado aquí están las piezas como ven no se perdió detalle en la misma se ve bastante bien el plástico es bastante resistente me sorprendió no sé qué tipo de plástico sea la verdad o qué tipo de resina pero un plástico bastante resistente y bueno como ven no se perdió detalle en absoluto pues podemos llegar a armar algo interesante con ésta esta copia del fundraiser están todas las piezas por aquí incluso el piloto quedó con un detalle bastante bastante aceptable creo que un poco que bien está el piloto pueden quedó bastante bastante bien no perdió detalle para nada entonces pues restaría pintarlo bueno tal vez la cabina un poquito más de trabajo hay que pulirla un poquito paca pero se ve bastante bien bastante aceptable si les interesa pues bueno a los a los del club de macros fan club éxico ya saben contactar a chava salvador para que les entregue su fundraiser recomendado para todos sí yo creo que pudiéramos hacer algo bastante decente sin conocimientos en modelismo es decir conocimientos en modelismo necesarios no preferentes yo digo que sí hay varias cosas que me gustaría hacer con este este fundraiser este en especial voy a pintar como el color original del anime pero hay varias cosas que hacer por ejemplo la unión la unión que queda aquí en otras piezas esta unión si bien no es extremadamente evidente pues sí me gustaría disimularlo la más posible para que no se vea esa línea aunque como les digo quedó bastante bien el detalle incluso en el tablero un detalle bastante aceptable no creo que o no siento que se haya perdido el detalle al hacer la copia está bastante bastante bien y bueno pues aquí están todas las piezas la hélice quedó bastante bien a pesar de ser una pieza bastante pequeña y delgada entonces insisto conocimientos en modelismo necesarios no preferentes si pudiéramos incluso pintarlo con aerosol sin tener aerógrafo y demás entonces está bastante bien podemos llegar a hacer algo interesante con este este fundraiser vamos a ver cómo nos queda próximamente lo estaré pintando no grabar el proceso porque sería muy corto o sea no hay mucho que hacer con este pudiera simplemente armarlo y pintarlo no hay no hay mucho que hacer no hay uniones que elijar a excepción de la de la del fuselaje que está aquí arriba entonces no hay mucho que hacer realmente de trabajo pesado lo detallaré lo más que pueda pero no quiero hacerle mucho weathering entonces lo voy a dejar bastante limpio si lo voy a pintar no voy a hacer panel line en exceso y pues bueno por si les interesa pues ya saben encontrar a salvador y pues gracias por ver hasta pronto bye a la